Y mire, con Arturo Gómez suman ya 61 de los alcaldes asesinados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. 12 más que durante todo el sexenio de Felipe Calderón. De ellos, 21 militaban en el PRI, 16 en el PRD y 6 al PAN. Este año ha sido el más violento con 20 alcaldes ejecutados. Imparable la violencia en nuestro país. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.